Gracias por venir. Que te queremos, que te queremos y es un privilegio para mí el poder compartir el escenario y te queremos muchísimo. Pues anda que yo, ya te has enterado de lo que he dicho, ¿no? Yo sé. Pues eso me quedo corta. Y que arriba las mujeres, arriba las mujeres. Por eso lo siento, mi amor. Lo siento, mi amor, pero hoy te lo voy a decir, aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara. Lo siento, mi amor, pero ya me cansé de fingir y tratando de acabar de una vez para siempre esta farsa. Lo siento, mi amor, lo siento, mi amor, lo siento, mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Y tu cara y tu cara y tu pecho y tus manos parece la escarcha. Y tus besos que ayer me excitaban y no me dicen nada. Y es que si su amor no tengo callado, escondido y librando mi alma queriendo gritarlo. Ya no quiero callarlo, no quiero callarlo, no quiero y prefiero decirle y gritarlo a seguirte fingiendo. Lo siento, mi amor, lo siento, mi amor, lo siento, mi amor, pero ya me cansé de fingir. Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa. Lo siento, mi amor, pero ya me cansé de fingir. Y pretendo acabar de una vez para siempre esta rasa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada hacerlo contigo Que mi cuerpo no viene de ganas para verte sentido Y tu cara, tu pecho y tus manos parecen escarcha Y tus besos que ayer me citaban no me dicen nada Y es que existe un amor que lo tengo callado, callado Que es contigo y mirando mi alma en mi mente brindando Y no puedo callarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirle que gritarlo a seguir repitiendo Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Lo siento Lo siento ¡Bravo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Te quiero mi amor, te queremos, te quiero Gracias, sí Reia Reia